Y en medio de la controversia y antes de que esta tarde sea entregada formalmente la carta de protesta del gobierno de Colombia al embajador de Estados Unidos en la nación suramericana, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, afirmó que a diferencia de Estados Unidos, Colombia no ha opinado acerca del proceso judicial que se sigue en contra de Hunter Biden, hijo del mandatario estadounidense Joe Biden. Además pidió respeto a las instituciones y a la soberanía colombiana. Colombiana, hay unas preguntas... Cuando singularizan dos nombres, por ser el hermano del presidente o el hijo del presidente, afecta eso mismo también. Y es un... se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos. Nosotros no hemos tenido ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. ¿Usted nos ha escuchado hablando de eso?